Pero espero que pase, que sea un espasmo, un espasmo nomás en la cintura y mañana esté un poco mejor. ¿Cómo describes esta tarde de Alianza Lima? La verdad que hermoso, empezamos de la mejor forma, pudimos hacer unos goles rápido y eso obviamente te da tranquilidad para manejar el partido. Sabíamos de la necesidad de ganar y que dependíamos de nosotros. Del día que dependimos nosotros sabíamos que teníamos grandes posibilidades. Hernán, ¿tienes algo para decirle al hincha de Alianza? Porque no has dejado de recibir elogios por parte de ellos. No, gracias. Gracias porque me han tratado con mucho cariño del primer día. Yo me he entregado también, pero la gente espectacular, emocionante, de ver tanta gente a nuestro favor y acompañándonos constantemente, independiente de la situación que estemos. Ahora, llegaste a Alianza el año pasado, ¿superó tus expectativas más de lo que imaginaste? Sí.